El que me traiga los mejores vídeos a final de mes, tendrá una paga extra de mil euros. ¿A qué eso os gusta más? ¿Sabéis qué recibirá el segundo? Una palmadita en la espalda. Y el tercero una patada en el culo y mi compromiso personal de que no va a volver a trabajar en este medio. Tócate los cojones, lo que hay que aguantar. ¡Silencio! Yo saldría con esa cámara y volvería con 20 vídeos en la mitad de tiempo que vosotros. ¿Por qué no lo hace? Ahí está la calle. Os he enseñado a grabar vídeos con estas cámaras. Yo personalmente he grabado vídeos con estas cámaras que están colgados en Brutalbox. Vídeos que todo el mundo quiere ver. Vídeos que se ven una y otra vez porque no te cansas de verlos. Vídeos que tienen miles de descargas. Me gustaría saber cuántos de esos vídeos los ha firmado usted. ¿Seguro que los vídeos con más descargas son nuestros? Claro, usted lo ve todo muy fácil porque somos nosotros los que nos arriesgamos. Visto, lo único que tiene que hacer es poner la mano. Bueno, lo que queda de ella, claro. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Cuatro meses. Antes que tú ha habido otro. Y antes otro. Lo que demuestra que eres perfectamente sustituible. Y que tu trabajo lo puede hacer cualquiera. Enteraos de algo. En esta profesión solo cuenta una cosa. La viralidad. Conseguir vídeos que se los pasen de unos a otros como si fueran un virus. Me pasen la técnica. ¡Magia! M-A-G-I-A Mirar, apuntar, grabar, insistir, aprender... ¡Qué bien se respira aquí! Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logiar tus virtudes, lo llevas crudo. Tú te crees mi lista, ¿no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!